Que no sé a dónde voy, no eres real Hace ya tiempo te volviste nomás Te odio cuando estoy Que no sé a dónde voy, no eres real Y me ha desecho dónde estoy Se me parecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad Aléjarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Tiro al cielo al recordar Te doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal No me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me rebaltan tus latidos Y por mí ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo frenos y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de qué soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita Siento ahora algo Es algo grado Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Gracias por ver el video.